Una amistad es lo que pretendo yo de ti Una amistad que dura eternamente Ve a confiarte en mis últimos secretos Mis confidencias, mis noches largas sin su amor Por si encontraras la forma de calmar mi sed La necesito y ella ya no me quiere ver Porque ella es mi luz y mi agua Ella es mi sangre y mi aliento Es un tipo de mis penas Que ella es la dueña de mis pensamientos Porque ella es mi luz y mi agua Ella es mi sangre y mi aliento Es un tipo de mis penas Ella es la dueña de mis pensamientos Perdóname por causarte tristeza Pero no tengo a nadie a quien contárselo Tú eres mujer y podrás explicarle a ella Que estoy muriendo por ganas de entregarme amor No, no, no digas nada Ya sé que soy un soñador Que se haya presa En brazos de otro amor Porque ella es mi luz y mi agua Ella es mi sangre y mi aliento Es un tipo de mis penas La dueña de mis pensamientos Porque ella es mi luz y mi agua Ella es mi sangre y mi aliento Es un tipo de mis penas Ella es la dueña de mis pensamientos Porque ella es mi luz y mi agua Ella es mi sangre y mi aliento Es un tipo de mis penas Ella es la dueña de mis pensamientos Porque ella es mi luz y mi agua, ella es mi sangre y mi aliento Es motivo de mis penas, ella es la dueña de mis pensamientos Porque ella es mi luz y mi agua, ella es mi sangre y mi aliento Es motivo de mis penas, mira es la dueña de mis pensamientos Porque ella es mi luz y mi agua, ella es mi sangre y mi aliento Es por tiempo de mis penas, que ella es la dueña de mis pensamientos Porque ella es mi luz y mi agua, ella es mi sangre y mi aliento Es por tiempo de mis penas, ella es la dueña de mis pensamientos Porque ella es mi luz y mi agua